Bienvenido, bienvenido al canal de Pedro Rosillo. ¿Qué tal? ¿Cómo va esa apocalipsis? Bueno, estaba viendo en el tiempo en Canal Sur y menos mal hay un meteólogo con sentido común. Ha dicho algo muy importante, ha dicho algo muy importante y no ha practicado terrorismo informativo, que es lo que suelen hacer, lo que normalmente suelen hacer de un tiempo para acá desde que se acabó el COVID. Ahora están con el tema, están realizando terrorismo informativo con el tema del cambio climático. Vamos a ver qué es lo que dice el de Canal Sur porque os vais a sorprender todos. Hay que tenerlo en cuenta. Este es el reflejo del verano en Andalucía, tampoco es que estemos teniendo temperaturas más allá de lo que solemos tener. Eso hay que tenerlo en cuenta. Lo había escuchado, ¿no? O sea, esto es el verano que estamos teniendo en Andalucía, el mapa de Andalucía, con temperatura de 43 en Sevilla, 43 en Córdoba, 41 en Jaén. Y dice lo normal en Andalucía, no es excepcional. Es que no es excepcional realmente, es que en Jaén y en Córdoba, a las 2 de la tarde tufría un huevo en lo alto de la acera, pero vamos desde que yo era pequeño, desde que yo era pequeño. Yo me acuerdo en Jaén, en verano, que los neumáticos de la bicicleta se quedaban marcados en la carretera porque se derretían y no había el cambio climático. Es que era así. O sea, es que queremos que haga 20 grados en Jaén, entonces sí que sería preocupante. Entonces, alguien, alguien con algo de sentido común que no realiza terrorismo informativo y que dice la verdad, es lo normal en esta época. Es lo normal, estas temperaturas. Lo mismo que otro año, lo mismo que otro año. Bueno, también quería enseñaros otra cosa. Aquí tenemos al señor Lula da Silva, el de los pobres. El de los pobres. Bueno, ya sabéis de que estamos demonetizados precisamente por ir en contra del relato oficial. No creen lo que nos cuenta la televisión. Y ahí tenéis, dependo prácticamente directamente de vosotros. Así que ahí tenéis el número de cuentas y el Bizum, si queréis que siga realizando esta labor. Y si no tenéis nada, chicos, porque los likes son gratis. O sea, que no tenéis excusa para no apoyar este canal. Y fijaos aquí en en Lula da Silva. El propio Lula da Silva está pidiendo un gobierno mundial. ¿Un gobierno mundial para qué? Para hacer frente al cambio climático. Casi nada, ¿verdad? Vamos, vamos a escuchar a este hombre. Está por aquí. Vamos a ponerle la voz. Y ahí las cosas no funcionan. Entonces, no tenemos que tener una gobernación global. La ONU necesita ser remodelada. La ONU no puede para continuar con la misma estructura que fue creada en 1945. Y es por eso, Chora, que el Brasil tiene existido una nueva gobernación mundial. ¿Por qué una nueva gobernación mundial? Porque si se tirar una decisión aquí en Belén sobre la cuestión del clima y no hubiera una decisión de cumplimiento, volvemos para el Estado Nacional y los congresos ni siempre aprovamos. Y ahí las cosas no funcionan. Entonces, no tenemos que tener una gobernación global. La ONU necesita ser remodelada. La ONU no puede continuar cambiando la estructura que fue creada en 1945. Pues ya lo habéis visto. El propio Lula diciendo que hace falta un nuevo orden mundial. Que de eso se trata el nuevo orden mundial. Se trata de un gobierno mundial, una religión mundial, un banco central único mundial, una moneda única mundial. De eso se trata. Ahí lo tenéis. El profeta de los pobres brasileños pidiendo un gobierno, un solo gobierno mundial. Efectivamente haciéndole los juegos a los grandes capitalistas, a los más ricos del planeta, porque esos son los que quieren un solo gobierno mundial. Los más ricos del planeta, con un banco central manejado por ellos, evidentemente. Y todo por qué? Por el cambio climático. O sea, cualquier excusa a esta gente le es válida para una guerra, una pandemia. El cambio climático, yo qué sé, la invasión de los extraterrestres, cualquier cosa le sirve para pedir un gobierno mundial. Cualquier cosa. Esa es su única obsesión. Un gobierno mundial, un gobierno mundial. Esa es su única obsesión. Esa es su única obsesión. Y nada más. Que no os preocupéis por nada, porque como siempre digo, la verdad final no ha seguido. Gracias. Hasta la próxima.